¡Puta! 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 ¿Se quemaron? ¿Puedo jugar a la base de la guaja que me hace la maranita? Alex, 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 Alex... ¡Ahh! Alex, ven para quedar a la puerta chica, toma, te regalo, weas, porque... Sí, vi como el ween te mató con lava y eso fue en... Esa guaja fue excesiva, conchita... ¡Mate, pudo, te vas a... Alex, Alex, toma, Alex, toma, Alex, toma Ahí... 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 ¡Listo! Ahí... Ahí tenis para que lo cubri un poco lo que te quito el saco weas de tu hermano Se te paso la mano con la lava conchita... Es mi hermano Pero weas... ¿Le quemais la weas con lava? Enfermo mental... Una cosa es matarlo, la otra es quemarle toda su armadura, imbécil No sabís cuantas veces sufribe mortal coma por culpa de este weas ¿Quería una manes... una venganza más efectiva contra él? No, para darle a... No, una venganza más efectiva... Alex, ¿cuándo un 1 vs 1 han hecho Empire 2? No, no me acordí de esa weas conchita... El asado, bro, el asado... ¿Están haciendo un asado en tu casa? Impidita por cuento... Ya lo hicieron... Y ahora la casa esta es la que está en el aire... El agua es triste... Está enviando en el aire... No entiendo... No entiendo... No entiendo... No entiendo... El Alex se ha hueonado... Ese árbol es la casa de un amigo de hecho... No preguntí porque se hizo la casa así... No preguntí... El agua que... No entiendo... Adiós... Adiós... Se había un bloque ahí... Bueno... Había como pasa eso... Y como que pasé por ahí... Y le había disparado un bloque... Y no lo vi... Venga ahí... Es que al Diego le pasó lo mismo... ¿Eso es el mismo bloque que yo? Sí... Sí... Pues es sin si? Y si? Pasa por ahí... Y hay ningún bloque... Y como que pasé a un 보고 a ver si puedo llegar... Dile de agua... No alcance a ver a los dos morir... Jajaja... Ay, que cosa es drástica... Rayling, nigga... Se ven de drogas... Se ven de drogas aquí... ¿Verdad? Oye, está buena esta puerta... ¿Con qué madera se hace esta puerta café oscura? Con madera oscura negra... Ah, madera de roble oscura... Ah, te robó el escudo. A ver, a ver, a ver, vamos a bajar la asistencia. ¿La qué? La asistencia, según que tengo gente a cargo y no sabía si está trabajando en la oscuridad. Oye, Nico. ¿Qué? ¿La barriga tú pasa? No sé, güey, sé que no me escucho, güey. Voy a ver, voy a romper acá, a ver qué pasa. No rompáis, güey. Son chicos, vale. Sí, güey, tiene agua. Ya, déjala ahí. Después lo sacó. Güey, es que tiene tu casa de agua, güey. ¡Pero Alex! Alex, tiraste mis perros para acá, güey. ¿Y qué, güey? Te iba a robar si tiene ganas ahí por el que se le dejé la cámara, güey. Sí, y ahora se van a morir por tu culpa. No, es que ahora se pueden caer ahí abajo y se pueden morir, güey. Con agua de lava. No, güey, caí en el que tiene tu casa, güey. No te va a quimiotas, viene a mi casa sin la cara. Los Michis son más inteligentes, güey. Pero más jodidos de conseguir. Me perdí, conchetumare. Oye, ¿por qué te pongo a atacar? No le he hecho nada de todo a ver. Si lo pegas ahí, yo obviamente te voy a atacar al cubano. ¿Se ha presentado, perro culiao? Yo tengo un carabón infinito ahora. Porque ahora que tenga árboles de... 5.000 pisos de la arca. Árboles culiados 2x2. O sea, se retoró su tronco, lo transforma en carabón y listo. Carabón infinito. ¿Qué tal? Acá, por qué tal? Acá aquí tiene ahora que se leo en los colores. Porque tiene pinta de pantalones, yo que tengo ya. ¿Quién sería tan amable de regalarme piedra? Con 50 stacks de piedra, por favor. Y díjate cualquier ploro que... Claro, piedra, piedra esta, la de cobblestone. Rucal. Hadoquín. ¿El área tiene atrás de esto, pues? Ya. Oye... Cristian, tendría que hacer una tolva acá. Y poner un slab para los zombies chiquitos si cae alguno. ¿Y le dejamos con algo? No, pues bueno, si esto es para que nos pongamos nosotros. Para que podamos pegar de un golpe y no tengamos que agacharnos. Con la Elytra sería mucho más fácil salir a explorar el mundo. Es que me hundé mi casa, por eso no debería poder hablar. Pero Alex. No te he visto. Y hundó su casa. ¿Alguien tiene un yunque, güey? Yo te hago un yunque extraño un poco. Ah, te regalo un yunque. Yo te regalo dos para que no... Por si tenéis la mala cueva de que uno de ellos te haya fallado. Aquí viene el dinero. Aquí viene el dinero. Aquí viene el dinero. Ah, yo güey. Acá tenía un conchito madre. ¿No es donde mi casa, güey? ¡Pero Alex! Chuche, que hay güeyes acá arriba. No hemos iluminado nada. ¡Ah! ¿Puedo desplotarte en mi casa, güey? No, tu casa no. Está arriba el... El... Puto. El lugar está sin iluminar. Le daste un spam de mobs acá arriba de manera involuntaria. ¿La de vídeo que está ahí arriba? Sí, en esta parte que no está ahí iluminada. Y puta que jode la güey. Palgo, vender palgo y si tengo muchas... ¿Dónde voy a colocar los libros? ¿Abajo? Después de eso... ¿Después de cerrar toda la pila? Sí, está cerrada. Pero la colocaste mal las escaleras. La guayada y la arregla. Ahí, ahí la arregla. ¿Dónde queréis colocarla? Ahí tenís. Después va a ir rellenando para los lados nomás, Alex. Puta que tenís más puestas las escaleras por la concha. Madre ya, te ayuda con esto. ¿Por qué pasó con mi escalera? Está mal puesta. Te lo voy a colocar bien. Esto sería... Oye, ¿cómo hiciste esa conteo en el metro? Son dibujos curados. ¿Cuál es el metro? Ah, los cuadros. Uno de cuero y lo rellenáis de palos. ¿Y cómo le ponéis la foto? No, este es el marco. El cuadro se hace con lana y lo rellenáis de palos. Ah, con lana era. ¿Y la foto cómo le ponéis la foto? ¿La foto se pone al azar? Espérate, espérate, espérate. Me atarraste la wea. Pásamela, pásamela. Pásamela la escalera un poquito. Yo te la termino acá. Me estoy divirtiendo haciendo escalera. ¿Y la haces una chimenea, wea? Problemas... Problemas con este cuadro de acá. Sí, me lo he mostrado más allá. Sí, ¿qué hay? Problemas. Porque me tira para abajo. Puta la wea, que es difícil hacerte esto. Hmm, déjame pensar cómo podemos hacer esta wea. A ver, a ver. Tenéis más cubos de... De suerte. ¿De cemento? O sea, de esa wea. Sí. Bien. Vamos a tener que hacer uno más. Sí, ahí estaba la cosa. Voy a tener que poner un pack de mods. Para poder colocar seguridad en las casas. Bueno, mira, aquí está pasando la cosa. Si pasan los cuyos se queman. Pero me refiero a los demás. Porque el nico no te saque cuidado. Tú no le saque a él. O no le podías romper la casa por accidente. O no se te ocurra ser la piromaníaca de siempre. Pasa, amigo. Un par de trampillas más, cuidado, que te demoré. Ah, las tengo yo. Pásamelas. Con dos pastas, dos pastas. Ya listo, Alex. Ahí está. Por cincuenta lucas. Oye, cincuenta lucas no está mal. ¿Hasta qué hora trabajáis? ¿Hasta qué hora juego? ¿Hasta las seis de la mañana? Concha tu madre, buen con cuea. Cincuenta lucas por toda una noche sin hacer nada. Oye, calmado. Tú me explicó. ¿Cómo vos estás, wea? ¿La chimenea? Deja recogerlo, wea. Paso acá. Esto es un brote de roble. Te explico. Ven para mi casa para explicarte cómo lo hice. Aquí tengo, mira. Aquí tengo una forma aquí también. Puta, la wea. ¿Tenís? ¿Tienes placa de presión? Eh, no. Me dejamos un par de placas de presión. ¿Así dijiste que se ponía en agua usted ya? Espérate, dame un segundo. Que estoy haciéndote placas de presión para que las puertas se abran. No sé si acá. No, wea. Es abajo. ¿Tienes chocolate? No, puta la wea. ¡Ah! Eh, no pude romperla esta cosa porque te sale... Te da un... ¿cómo se haces? Esto es en carbón mineral. O sea, si no tenís toque de seda, cago. Chis. ¿Cómo te pongo que tal? Ya. ¿Para qué? No te puse. Te lo dije. ¿Para qué? ¿Para qué? Hay antes y otro nomás y en total no es tan difícil. Con el mismo carbón mineral te lo hacéis de nuevo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Mira, eh... Tenís piedras... Piedras que sean de otro color. Para que se vean la chimenea. A ver... ¿Tenís piedras, ladrillas y piedras te sirven? Uy, me acabáis de acordar de los de agua. A ver, a ver. ¿Tenís uno de hierro? Sí, acá tenís. Sí, acá tenís. Ah, Alex, Alex. Toma, me acordé. Toma y tenís los dos yunques. Y necesito, eh... Piedras lisas. ¿Tenís piedras lisas? Por ahí... Tengo que ver el trailer, weón. Uy, que chica. Esta mina, man. Acá tenís piedras lisas. Ya la amo. Creo que esto me sirve. No me acuerdo si era con esto. Sí, acá tenís una cortadora. Eh, Alex, toma, mira. Yo te lo dejo acá. Alex, atrás tuyo. Ahí, para que te sentís. Ponga ahí el culo y te lo afilipean. No, pero... Eh, mira. Toma uno de piedras lisas. Una piedra. Ahí. Nico, baja el volumen porque después no voy a poder mostrar esta parte en YouTube. El copyright me come. Sordo, conche. Ya, lo muteo. Mala cuea. Si no me... Si no lo escucho, me la cuea. Está muteado. ¿Colocaste la piedra ahí? Eh... Coloca uno de piedra y con esto así los ladrillos... El ladrillo de piedra. Y de hecho... Para hacer escaleras te ahorrar el material. Porque si quieres hacer una escalera en la mesa de crafteo, ocupáis seis. Acá ocupáis uno. ¿A dónde querías hacer la... El... ¿A dónde querías hacer la chimenea? ¿Aquí? 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 ¿Por qué no cajas más centrado? No sé. ¿De aquí para arriba? ¿O de acá? Ya, de acá. Ya, vamos a ver. Colocamos uno ahí, uno ahí, uno ahí. Eh, uno ahí. De hecho, no. Este no es necesario. Ah, eh. El heno, ¿dónde lo tengo? Acá lo tengo. El heno ahí. Está lo mismo de la forma que hay que... Ahí, ahí. Ahí. Ahí, ahí. 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 Cortamos aquí para arriba. Eh, pues... Ahí, ahí. Ahí, ahí. Eh, tení la... Otro creado. ¿Otra fogata? Sí. Ya, créate otra mientras. ¿Tiene una? Ya, ponle la rima del heno por mientras. ¿Y pongo otro heno arriba? Sí. No, otro heno arriba no. No, 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 no. Ahí, con eso basta. Con eso basta para que cree y cree una señal de humo bastante grande para arriba. Ahí, vamos a ver si puedo hacer unos cuantos heno. Ahí, vamos a ver si puedo hacer unos cuantos heno. Ahí parece un poco más de chimenea, ¿verdad? Ahora tenéis que ir en el paleta. Buena. Ahí, ¿cuánto sube? Sí. Y así ya no se ve algo más. Los zombies quieren venir a hueá. Sí, la se quedan en la oscuridad, ¿verdad? Sí, sí, caché. Oh, de repente hay unos cuantos heno. ¿Quién se cayó? Y no te preocupes si caen cosas dentro de la chimenea. La chimenea... Eso no te lo quema. Lo que cae. No es como la lava. Gracias por ver. Suscríbete. Comenta. Comparte. Pone la campanita. ¿Qué estás esperando? Comenta. Comparte. Comparte. Suscríbete. Da la idea de qué estás esperando.